Las fallas son una ciudad entera que se para para encontrarse. Más de dos mil kilos de que damos a las dos y la vemos juntos. La última y nos vamos más romántica del mundo. Esa banda sonora tan de aquí que nos une tan en todas partes. Compartir que lo mucho a veces sabe a poco. Y que de poco sirve lo mucho si no es con alguien más. Salir sin parar y volver sin querer. O salir sin saber y volver sin dudar. La festa de toda la vida que ojalá durase toda la vida. Encontrarse de todo, pero sobre todo, encontrarte con todos.